Con toga y birrete, así se vieron los niños de la guardería Huellitas de Gane Jamundí, cumpliendo con sus primeros pinitos académicos. Ellos por medio del juego aprenden mucho, se les diseña valores, las vocales, los números, las figuras geométricas. Nosotros manejamos un proyecto pedagógico por el cual es que cada semana se logra primero el proyecto que es el de un tema, por lo menos el tema de la familia. Entonces cada semana se da un tema, o sea, como decir, es la familia. Entonces la primera semana puede ser, hablamos de los abuelos, la segunda semana hablamos de los tíos, de los primos. Es muy beneficioso, es de gran ayuda, mucha ayuda porque uno como acudiente de su niño, uno ve los beneficios que recibe durante este año aquí en la guardería. Los amo mucho porque yo tenía muy buenos amigos y ya entonces me voy a dar agua. Las profesoras son muy especiales, siempre que yo veo los atienden muy bien, están pendientes de ellos y ya han aprendido muchas manualidades. Así es Gane Jamundí, brindando apoyo a construir una sociedad firme en valores y principios.